Por favor ponga atención a la siguiente información, si usted vive en estos departamentos que vamos a mencionar, hay cortes de energía eléctrica, esto es consecuencia de trabajos que va a realizar precisamente la empresa eléctrica, por lo tanto se van a dar cortes, entre otros lugares los afectados serán en el caso de Petén, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde estará sin servicio de energía eléctrica. Todo el departamento de Petén, por favor tómelo en cuenta, no es consecuencia de algún tipo de emergencia sino es por trabajos que se están realizando, otros departamentos que también se verán afectados es San Marcos y Retauleu, desde las 4 de la madrugada ya se da el corte de energía eléctrica, este va a durar hasta las 6 de la tarde, tome en cuenta esta situación porque muchas veces cuando uno ya no tiene energía en la casa piensa que algo ocurrió, sin embargo aquí es por trabajos que realiza la empresa eléctrica, desde las 4 de la madrugada a 6 de la tarde los departamentos de San Marcos y Retauleu sin servicio de energía, pero también Huehuetenango y Quiché se verán afectados, desde las 0 horas hasta las 3 de la tarde, va a ir corte completo de energía tanto en Huehuetenango como en Quiché, esto es consecuencia de trabajos que se realizan pero se está dando a conocer para que las personas tomen en cuenta, sobre todo quienes pueden tener algún tipo de alimento perecedero en refrigeradoras que podrían tener efectos negativos como consecuencia de estos cortes que son necesarios para prestar un mejor servicio.